¿Qué opinás de vivir unos días en la casa de un desconocido? ¿O irte de viaje con él, en su auto? ¿O usarle el auto como si fuera un taxi? ¿Qué tal invitarlo a cenar a la casa de un chef que tampoco sabés quién es? Parecen las propuestas de un loco. Pero lo cierto es que estos intercambios se realizan gracias a la economía colaborativa. Hoy vamos a contarte por qué esta forma de intercambio está transformando el consumo y la manera a hacer emprendimientos en el mundo. Según el informe Robotlusión de Lintalvid, las plataformas de viajes compartidos ya tienen 35 millones de usuarios. Y el 31 de diciembre pasado, más de 2 millones de personas que viajaron para pasar la noche de Año Nuevo en otra ciudad, se alojaron a través de Airbnb. La economía colaborativa genera consumo responsable, promueve valores de sustentabilidad y evita el derroche, al mismo tiempo que contribuye a la creación de nuevos empleos y emprendimientos. Y en Argentina y América Latina, según una investigación del Lintalvid, solo un 10% de los millennials argentinos estaría dispuesto a dejar de comprar ropa y autos para empezar a alquilarlos. Según la alianza Lintal-Latinobarómetro, en Latinoamérica, esa cantidad de personas aumenta hasta el 16%. La experiencia en el resto del mundo nos muestra que el cambio hacia las economías colaborativas es lento pero constante. Está en nuestras manos saber aprovechar esta transformación económica en una experiencia de intercambio, colaborativa y personalizada. Necesitamos entonces una población más conectada, más calificada y más preparada, que maximice toda su creatividad al servicio de nuevas formas de producción y de consumo. Y vos, ¿ya pensaste que tenés para ofrecer?